Y una vez más, mi carnalito, Ricardo Aga, Mosa Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Y por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarme No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Y para que la goce, Ulises Muñoz Y todos, los inalcanzables del sabor Que suene con mi carnalito, el sonido estereóloga En un grupo en Nueva York Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarme No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Y para la belleza, Jessica Hernández De parte de mi carnal, listo, predicado Siempre con quien